¿Qué tal compañeros y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace pocos segundos concluyó esta reunión del presidente Guillermo Lazo y también el sector del transporte. Precisamente están ya ofreciendo palabras a los medios de comunicación, tanto el ministro de transporte como el ministro de gobierno respecto sobre todo al tema de los combustibles, al tema de la focalización de la gasolina. Escuchemos un poco lo que dice el ministro de transporte, Marcelo Cabrera, al respecto de esta sesión. Esos temas serán conocidos en esta comisión y en el menor tiempo posible, en el menor tiempo posible se presentará las conclusiones que llegue la comisión que hoy se ha conformado. Quiero ratificar, ratificar que ha sido una feliz reunión y desde luego agradecer a todos los participantes que hoy estuvieron en la misma. Muchas gracias. Son las palabras del ministro de transporte luego de esta reunión con el sector de los transportistas. Están ofreciendo ya estas declaraciones. En estos momentos va a hablar Abel Gómez, pero lo que les queremos comentar un poco precisamente es la creación de una comisión para que vea y analice el tema de los combustibles. Antes de esta reunión Abel Gómez habló con la prensa y mencionó los puntos para los cuales era esta reunión. Escuchemos. Bienvenida y muchas gracias por la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Guadalupe Iori, quien ayer aceptó la invitación de que nos acompañe para poder conversar con todos ustedes los temas relativos al transporte. Bienvenido, perdón, al ministro de transporte, ministro de gobierno, ministro de energía que nos acompañe aquí. El tema de la focalización del combustible es lo primero que tiene que dar una respuesta contundente para que todo el transporte, lógicamente, ya tenga una hoja de ruta a seguir. Tema que se eliminaron los subsidios, pero quedó en el 894 una disposición clara de que tiene que focalizarse. Y bueno, en estos momentos se está hablando nuevamente aquí Abel Gómez como para los resultados de esta reunión con el presidente de la república, Guillermo Lazo. Como lo había comentado el ministro de transporte, básicamente se va a crear una comisión que pueda analizar este pedido. En horas de la tarde el presidente Guillermo Lazo se va a reunir con la Federación de Indígenas Evangélicos y luego a las 4 de la tarde irá a la Casa Blanca para apoyar a la selección que el día de hoy se enfrenta a Perú dentro de las eliminatorias Qatar 2022. Nosotros les ampliaremos toda esta información.